¿Sabías que la Universidad Pontificio Bolivariana cuenta con el Laboratorio de Operaciones Unitarias? Aquí, los estudiantes, investigadores y personal externo pueden someter materias primas o insumos a procesos físico-químicos mediante equipos tecnológicos de alta calidad y precisión. Este laboratorio cuenta con una planta piloto de extracciones, la cual separa cualquier tipo de aceite esencial para usarse en la industria cosmética, farmacéutica y gastronómica. También posee intercambiadores de calor para observar las eficiencias en sistemas eléctricos y sistemas para la automatización y control de procesos industriales. El Laboratorio de Operaciones Unitarias cuenta con más de 80 años de experiencia con actualizaciones en torno a la tecnología, siendo uno de los más transversales de todas las ingenierías. El Laboratorio de Operaciones Unitarias es aquel donde se lleva a cabo toda la transformación de materia prima y sostenimiento o generación de cualquier bien o servicio, por lo cual se ve toda la parte de fluidos, calor y masa como tal de cualquiera de las ingenierías. Los usuarios del laboratorio pueden acceder a los siguientes servicios. Caracterización de fluidos Evaluación de flujómetros Disminución de tamaño de partículas por molino El Laboratorio de Operaciones Unitarias de la UPB está dotado con equipos técnicos idóneos para atender las solicitudes de la industria. Además, su personal es altamente calificado para la toma de muestras y el posterior análisis de las mismas. Música 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 Música